¡Hola Patriotas! ¿Qué tal? Yo soy el presidente y esto es Patra Freak y si no te has equivocado de canal. Hoy os voy a hablar de las dos hermanas Pears, de Trueno y Relámpago. Así que como tenemos bastantes cosas que comentar de ellas, sin más dilación, comenzamos. Bueno Patriotas, ya sabéis que esto es un ¿Quién es? En este caso las hermanas Pears, Trueno y Relámpago. Os voy a hablar de las dos, porque no tengo suficiente material para hablaros de una y además creo que no está mal meterlas en el mismo pack a las dos. Esto lo hago a raíz de Black Lightning porque creo que debéis conocer un poquito más a los personajes y cuando acabe otra serie y hay personajes interesantes que se puedan comentar, os lo traeré aquí en exclusiva. También vamos a hablar de Relámpago Negro, pero de Relámpago Negro va a estar oculto, solamente para suscriptores, va a ser un vídeo solamente para suscriptores. Para eso me tenéis que enviar un medio de contacto, a través de mis redes sociales o a través de mi correo electrónico. Me enviáis un medio de contacto y os envío en exclusiva por ser suscriptores, el enlace a este vídeo exclusivo. No lo vais a poder ver de otra forma, tiene que ser una suscripción pública para que yo la vea y recibiréis automáticamente el enlace a vuestro vídeo para que lo veáis en exclusiva. Y os va a interesar muchísimo. Así que bueno, para no enrollarnos más, yo creo que lo mejor es que continuemos. Bueno, patriotas, os tengo que hablar de Trueno, la hermana mayor, Anissa Pierce, de nuestra querida Jennifer Pierce, la hija mayor de Jefferson Pierce. Anissa es un personaje curioso y raro. De hecho, debutó más tarde que su hermana pequeña, ya que os dije que su hermana pequeña apareció en mayo de 1998. Ella aparece en breve cameo en Green Arrow, escribía Judd Winding y Tom Rainey, y dibujaba Tom Rainey. Volumen 2 creo que es en el número 26, si mal no recuerdo. Pero realmente donde aparece y donde podemos contar que es su origen real es en The Usiders, volumen 3, en el número 1 del volumen 3 de The Usiders. Y bueno, ella básicamente, pues tiene un poco, es similar, por eso es extraño y raro, porque no tiene nada que ver sus poderes con los que tiene ni su hermana, ni su padre. Ella puede cambiar su forma física, hacerse a prueba de balas, dar fuertes pisotones y crear onda de choque. Básicamente ese es su poder. ¿Quizás por eso sea Trueno y no Relámpago? Pues probablemente. Recordar que, igual que pasa en la serie de televisión, Anissa es lesbiana y su novia es Gretzhoi, igual que pasa en la serie de televisión. Así que en ese sentido seguimos igual. Ella formó parte al principio de los The Usiders. Bueno, al igual que pasa con su hermana, ella es hija de Jefferson Bearing, Lynn Barney. Recordar que Lynn Barney es la ex-mujer de Relámpago Negro. Y bueno, ella, a diferencia de su hermana, hasta que no se graduó en la universidad no se puso el traje de Trueno. Le la costó, estuvo tiempo, hasta que finalmente decidió hacerse una superheroína. Esa era la principal diferencia con su hermana. Por eso los celillos que hay entre ambas hermanas. Luego, como os he comentado anteriormente, entró a formar parte de los Usiders. ¿Y por qué entró a los Usiders? Porque Arsenal se le acercó un día. Arsenal, recordar que es Connor Howe, uno de los hijos de Green Arrow. Y se le acercó un día y le dijo que se quería formar parte de un grupo. Ella al principio tenía sus dudas, pero bueno, finalmente aceptó así aprendió a ser superheroína. Y al principio se llevaba muy mal con Greg Choi, que luego sería su amante. Ella era una gorila promiscua, una persona que tenía una capacidad de convertirse en diferentes animales. Y claro, al principio parecía que había rencor entre ellas y que no se acababan de llevar bien. Pero finalmente, ese rencor que había entre ellas se convirtieron en amistad y finalmente en amor. Posteriormente, su padre Jennifer entró un día furioso a la serie de los Usiders. Y exigió a Nisha que no formase parte de los Usiders, que dejase el mundo superheroico. Evidentemente, como todo lo que exigen los padres, pues ella no le hizo ni puñetero caso. Y ella se enfadó. Pero la amenaza, en ese momento, Shabbat amenazaba con atacar la tierra. Y mediante la amenaza de Shabbat, pues se unieron. Padre e hija formaron juntos y empezaron a apreciar el uno al otro. Esto hizo que finalmente, Black Lightning, al entender que ella no era la chica responsable, pues le dejase formar parte de sus Usiders. Posteriormente, contra los Fission Fight, pues se enfrentaron a ellos. Y la verdad es que aquí los límites de sus poderes se pusieron bastante a prueba. Ya que se enfrentó a Symer, Symer se convirtió, tiene la capacidad de transmutarse y se convirtió en aire, se metió en los pulmones de Anissa y allí, dentro de los pulmones, se convirtió en agua. Es decir, Kencharkó los pulmones para intentar ahogarla y asesinarla. Por fortuna, Anissa consiguió salvarse y, bueno, tardó tiempo en recuperarse, pero se recuperó de este problema que casi, 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 casi estuvo a punto de matarla. Ahora, como Anissa forma parte del grupo de operaciones secretas de Batman, pues evidentemente tuvo que ir a una misión secreta. Anissa va a Mali y allí, el dictador de Mali, en aquel momento, Ruth Rutenbenin, pues parecía, ella había fingido que tenía una relación amorosa con él. Se había infiltrado dentro del estado de Mali, pero un poco para averiguar lo que había pasado. Metamorfo había creado un gas alucinógeno que, en realidad, le hacía creer al dictador que tenía una relación con ella, porque ya sabemos que ella es lesbiana y que, evidentemente, no tuvo una relación real con él. Bueno, al final ella se reveló su iniciativa cuando Mali, el presidente de Mali, atacó a una pequeña aldea inocente completamente y quería destruirla. Pues ella, para evitar que fuese destruida, reveló que, en realidad, era superherruina Trueno. Posteriormente, se descubrió que tuvo una relación con Grace y esto no les gustó para nada a los Outsiders. La echaron del grupo. Básicamente ha hecho Batman porque el detective marciano, que es evidente, si el detective marciano te pide que formes parte de su grupo, tú echas a cualquier otro que haya implicado y lo siento mucho por Anissa. Entonces, bueno, el detective marciano la echaron y, finalmente, desapareció del grupo. Pero, posteriormente, Grace, sin la aprobación de Batman, le pide que forme parte otra vez de Outsiders y regresa a los Outsiders. Durante una misión, durante la muerte de Batman, esto le manda un mensaje a todos los que han sido miembros de Outsiders en algún momento con la ayuda un poco de oráculo de Batgirl, ¿no? Bueno, de la nueva, de Cassandra Cray, no de Batgirl. Y resulta que Rema, que es como una especie de seres androides digitales, está intentando, pues pueden ser los que usan de la muerte de Batman. Piden a todos que investiguen a ver qué ha sucedido y Anissa se ve implicada en todo ello. Resulta que todo es un plan del Dr. Hart, y la llamada es una mentira del Dr. Hart que ha creado para que exploten los Remaqs y se lleven con ellos al mayor número de superhéroes posible. Los U-Siders pudieron allí y Anissa se ve implicada en todo ello. A pesar de que Anissa no quería ir en un principio porque, bueno, porque no le cae a Batman, es evidente por todo lo que ha pasado. Pero sucede daño cerebral grave, la dejaba postrada, la dejaba en coma y, posteriormente, cuando se recupera, tarda mucho en recuperarse. Al ver esto, Black Lightning decide entrar en los U-Siders y sustituir a su hija en los U-Siders, ¿no? No sabemos muy bien qué ha pasado porque esto es durante crisis final, crisis final revelación. Bueno, se supone que estos eventos suceden antes de que suceda lo de crisis final o después de que suceda crisis final. Entonces no está muy claro estos posibles cambios que hay durante crisis final que han sucedido con Trueno. Pero ahí está. Son unos cambios un poco confusos. Bueno, pues Anissa han pasado varios meses, varios tiempos en donde Anissa se ha estado recuperando, entrando y saliendo de hospitales, recuperándose de las graves heridas que ha tenido durante estos enfrentamientos que hemos visto. Un día su padre, por así, decide que es un buen momento para llamar a sus hijas y hace que los U-Siders y la sociedad de justicia, pues, en su apartamento. Ahí el padre y esa hija se confiesan. Bueno, Rampagos Negro, pues no se porta muy bien y le dice que está un poco incómodo con la relación que tiene con Grey. Preferiría que estuviese con un hombre y no con una mujer. Bueno, es un padre de la antigua U-Sanza, no le vamos a justificar porque está muy mal lo que hace. Un padre de las bolidas hijas en las que tomen. Y le dice que Grey estuvo ahí cuando él no lo estuvo. Es decir, que lanza la pullita. Posteriormente, la sociedad de justicia actúa y es cuando vemos el enfrentamiento, como os comentaré luego, de las dos hermanas, ¿vale? Anissa se enfrenta a su hermana. ¡Sí, a Jennifer! Se enfrenta a Jennifer porque Jennifer se pone del lado de Black Lightning, se pone del lado del Rampago Negro. Y Anissa se pone del lado de la sociedad de justicia, a pesar de que fue una parte de los U-Siders, que era un grupo que iba a ser detenido, entre comillas, por la sociedad de justicia. Claro, ¿qué pasa? Pues el enfrentamiento a las dos hermanas se echan en cara que el padre ha sido mejor padre con Jennifer que con Anissa. Recordad que Jennifer vive en freelance, cosa que no sucede con Anissa. Bueno, ha sido mejor padre y que la ha dejado ser, mientras era adolescente y mientras estaba todavía en el colegio, ser una super heroína. Y eso se lo recrimina Anissa a Jenny. Y bueno, pues hay un enfrentamiento entre las dos hermanas hasta que el Dr. Faith interviene y acaba con el conflicto totalmente. Es decir, para que no se salga a heridas ninguna de sus hijas ni nadie más de sus U-Siders ni de la justicia, decide entregarse. Hasta ahí bien. Y ahora vamos a hablar de los poderes de Anissa. Bueno, sus poderes y habilidades, como os he comentado, son que puede aumentar su capacidad física. Esto le permite, ya mantiene, ya contiene aliento y puede hacerse tan dura como el acero y es resistente a las balas, súper resistente, súper fuerte, mientras el tiempo consiga mantener el aliento. Incluso hubo gente que intentó golpearla, se rompió la mano, etc. Si es la prueba de bala, ya sabemos que evidentemente cualquiera que intente golpearla y ser un humano normal con las manos, pues va a sufrir daño. Eso es evidente. Pero bueno, en fin, hay gente que es tonta. Pues eso es un poco lo que sucede en la serie de televisión y un poco es lo mismo, básicamente. Bueno, luego Anissa hemos visto en los pequeños cortos de Thunder Alliance 100, de trueno y relámpago que tiene con su hermana, ¿vale? Y allí tiene la voz de Chris Hame. Chris Hame vuelve a repetir la voz de Anissa en DC Super Hero Girls. Luego ella sí que hace un cameo en Junjusted Crusaders, pero Masana Moyo, que luego pone la voz a relámpago, precisamente en los cortos de trueno y relámpago, que os he comentado anteriormente. Pues es curioso que la misma actriz ponga la voz a las dos hermanas, ¿no? En algún momento. Bien, Afesa Williams hace de relámpago en la serie de Black Lightning. Bastante similar, pero dando ese toque extraño que le da al personaje, siendo un poco arrogante, un poco prepotente y al mismo tiempo tiene ese aspecto social que le quiere dar al personaje, con ese doble personaje de la encapuchada, que el personaje se ve muy mal parado, porque realmente Anissa no es una buena actriz. Nunca consigue que sea creíble como personaje que le gusta más ser el trueno o relámpago durante toda la serie. Se le nota a la actriz que no está cómoda con el traje, con el traje puesto. Y eso es una incomodidad que es bastante... Es un problema grave y gordo que yo creo que le sería que corregir. ¿La volveremos a ver? Yo creo que no. Creo que va a pasar lo mismo con su hermana y desgraciadamente va a tardar mucho tiempo en aparecer. En diferencia de su hermana, que creo que sí que puede aparecer en Stargirl y en otras series más cercanas como Titan, quizás ella no vaya a aparecer en un corto periodo de tiempo. A menos que Relámpago Negro aparezca de alguna forma en una posible película de HBO o una cosa de esas donde seguramente aparecerá ella. Con otra actriz interpretada, con otro reparto y con otra de esas. Creo que va a tardar mucho tiempo en verla si es que finalmente la volvemos a ver. Es un personaje un poco secundario dentro de la trama, pero creo que es importante por todo lo que ha sucedido con Black Lightning. Por eso lo traigo. Bueno, patriotas, ya sabes lo que tienes que hacer. Te suscribes, le das a la campanita, todas, a tu correo electrónico, todas y cada una de las notificaciones. Efectivamente, darle like si te ha gustado el vídeo. ¿Qué más tienes que hacer? Pues evidentemente, me tienes que dejar en comentarios qué te está gustando de estos personajes, los conocías, no los conocías, has visto serie de Black Lightning, no la has visto, te interesan los cómics, te vas a acercar a los subsiders, a la JSA. ¿Qué vídeos querrías ver en el canal? ¿Qué te gustaría que cambiésemos, que mejorásemos? Todo ello, déjamelo en los comentarios. Y ya sabes que tengo vídeos exclusivos solamente por ser suscriptor, así que no te olvides. Nada, yo creo que como tenemos muchas cosas que contar, sin más dilación, continuamos. Hola Patriotas, a ver, os voy a explicar de la hija pequeña de Black Lightning, Relámpago. Ella es Jennifer Pierce, y es la segunda hija de Jennifer Pierce y Lynn Barnard, que es su ex-mujer. Como habréis visto en la serie de televisión, y por eso hago este, ¿Quién es quién? Pues habéis visto que ella tiene poderes eléctricos bastante similares a los de su padre. Tiene la capacidad de volar y de convertirse en un ser completamente de energía. Bueno, pues Jennifer fue creada primero en Kingdom Con, creada por Mark Waid y Alex Ross, por la que de Kingdom Con son un grupo de sub, de metahumanos, que han salido a raíz de que Superman se retira. Es un momento en que aprovecha Batman para decir que el mundo debe volver a los humanos. Por lo tanto, se enfrentan a un grupo de humanos contra superhumano. Ella dice que es la segunda ahí superviviente de Black Lightning, y Batman decide incorporarla al equipo, a pesar de sus poderes metahumanos, contra el equipo de superhumano. No se sabe muy bien si ella finalmente muere por una bomba que provoca la muerte de los superhumanos, o finalmente sobrevive. Lo que sí que sabemos es que luego en el volumen 3 de Kingdom Con, en el número 12 de mayo de 1998, es introducida por Geoff Jones en el universo de DC convencional. Y a partir de ahí comienza su historia. Como os he comentado, es la hija de Jennifer Pierce y Lynn Barney. Un poco como en la serie, pues ella al principio es una chica adolescente que no sabe controlar sus poderes. De hecho, cada vez que se acerca a un aparato electrónico, el aparato que hace... ¡Aaah! Sí, sí, está allá y hace chiribitas, y cualquier contacto con un aparato electrónico, pues realmente el aparato se destruye. Queda completamente inservible. Claro, ¿qué pasa? Que Jefferson no quiere cometer los mismos errores que cometió con su hija mayor, y le prohíbe, igual que sucede en la serie de televisión, que sea una superheruina hasta que acabe el Fuss Studios. Los estudios son la prioridad en el caso de Jefferson. Jill Jones la mete en la JSA, volumen 3, en el número 13, de mayo de 1998. Esa es la primera vez que la vemos en el universo DC convencional. Como os he comentado, es la hija de Jefferson Pierce y Lynn Barney en el universo convencional de DC Comics. Lynn Barney está divorciada de Jennifer Pierce, igual que sucede en la serie de televisión. Es la segunda hija, es la hija pequeña, y como cometió muchos errores con Anissa, su hija mayor, decide que Jennifer no quiere que sea una superheroína. Primero debe acabar su educación y luego recibir algún tipo de asesoramiento como superheroína. ¿Qué pasa? Que la niña es rebelde, la niña es rebelde y sigue a su hermana durante una misión desobediciendo la asesoridad de su padre. Le prohíbe que coja un traje hasta que ella no haya acabado su educación. ¿Por qué hace esto? Pues porque ha visto que cada vez que está en contacto con algún aparato electrónico, esos aparatos electrónicos... Ella no sabe todavía, porque es una niña adolescente, es una chica adolescente, no sabe todavía manejar sus poderes. Al ver que la ha desobedecido, pues Jefferson decide que como la JSA está intentando reclutar a nuevos miembros, pues que quizás es un buen momento para que se reciba el asesoramiento de gente mayor y más experta que ella. Y decide que es un buen momento de que se mete la JSA. Bueno, pues la Sociedad de Justicia hace amigas y hace amigos y la verdad es que le sienta muy bien, porque la relación con el resto de compañeras de la JSA es bastante estrecha. Se hace amiga de las otras heroines adolescentes, Stargirl y Ciclón. Y además es como medio interés amoroso de Zakin Thwander, que ya sabéis que es el que contiene a Thwanderballs, y el que tiene el poder de Thwanderballs. Digamos que es un chico afroamericano, y bueno, ella se siente medio atraída por ella. Claro, a este le comenta cuando un tiempo porque a él le pregunta ¿qué nombre de super heroina quieres usar? Y ella dice que, bueno, que no cree que debería usar relámpago porque como se entiende su hermana realmente va a tener problemas con ella, porque sería como una especie de burla hacia su hermana, ¿no? Ella es Trueno y el relámpago, además su padre es relámpago negro y ella usa el nombre de Trueno. Bueno, pues prefiere no usar el nombre de Trueno, pero finalmente es el nombre que utiliza. Bueno, como estamos hablando en 1998, el siguiente gran evento que hay es la noche más oscura. Recordad las linternas negras de Black Lantern y además recordad que estaba George John metido por medio. George John es uno de los grandes defensores de Jennifer Pierce, de relámpago. ¿Qué pasa? Pues que claro, las linternas negras atacan Manhattan en este caso y ella es una de sus lobinas que va a intentar defenderlo. Bueno, desgraciadamente, junto con Stargirl, fracasa. ¿Qué pasa? El Mr. Terrific, el señor Terrific, pues consigue que tras esta derrota que han tenido al enfrentarse al kriptoniano resucitado Kal-El, Kal-El en este caso, decide utilizar los poderes eléctricos de Jennifer para imitar los poderes de Hakim, de Hakim Thunder y así destruir a todos los linternas verdes de Nueva York de una sola vez. Así el Mr. Terrific. Él es genial y utiliza, mezcla los poderes de Jennifer con los de Hakim y consigue derrotar al resto de linternas verdes. Luego, posteriormente, hubo un segundo, una segunda, digamos, que en un crossover entre la Lía de Justicia y la Sociedad de Justicia, ella pues se enfrenta a varios superviarios, a un gran escocas que ha sido enloquecido y es derrotada por esto junto con las otras heroínas de DC, ¿no? Bueno, el Jane Robinson que en aquel momento se ocupaba de la Lía de Justicia y que hizo el crossover dice que Jennifer es un personaje muy poco, muy infautilizado y seguramente tiene toda razón por los poderes que tiene. Luego ya llegamos a que, pues, Washington DC ha sido atacado por un montón de héroes entre ellos Scythe y Wanda Wanda está reuniendo un equipo de super heroínas y ella se une junto a Bad Girl y otras super heroínas para intentar derrotar a Scythe. Pero, 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 desgraciadamente es casi derrotada por el Doctor Chaos que aparece por ahí y casi la derrota. De hecho, muere prácticamente, ¿vale? Pues como prácticamente muere pero el Doctor Destino, el Doctor Fate le salva la vida, salva la vida a Jennifer y la resucita, digamos. Bueno, aquí más o menos acaba la noche más oscura para seguir al siguiente gran evento. Bueno, Patriotas, pues llegamos a la JSA volumen 3 el número 51 y este es un número importante porque las dos hermanas se enfrentan. ¿Y por qué se enfrentan? Pues para ayudar a su, para arrestar a su padre. Anissa, es decir, estábamos hablando de Trueno, resulta que se ha unido a un grupo de superhéroes para detener a su padre para que se entregue. Ya os comentaré cuando hagamos el análisis de Black Lightning por qué Black Lightning se tiene que entregar. ¿Qué pasa? Que, pues vemos que Relámpago se pone del lado de su padre, no del lado de su hermana e intenta defender a su padre que no se ha arrestado. Aquí vemos la fricción por primera vez entre las dos hermanas. Descubrimos que Anissa, que ha venido con su novia Grace, ¿vale? Digamos que está celosa de que su padre le haya permitido a una edad tan joven ser superhéroeína. Y así se lo deja, se lo hace saber. Bueno, finalmente, el enfrentamiento entre todos lo resuelve el Dr. Face así porque hace pum y ya está, ya es el Dr. Face y tiene ese poder y tiene la capacidad de hacer con pum y acabar con la pelea. Y así lo hace. Acaba con la pelea entre todos y la ley simbiendo la situación por decir entregarse. Prefiere eso que no enfrentar a sus dos hijos. Bueno, patriotas, ya sabes que si llegamos a los 100 suscriptores y 500 visualizaciones en un solo vídeo, haremos un fan mail. ¿Y esto qué es? En comentarios, déjame que cómic te gustaría ver adaptado. Yo elegiré los actores y los personajes que interpretan. el argumento de que va a ir la película o serie que vamos a tratar y quién lo va a dirigir o quiénes lo van a dirigir. Solo me tienes que dejar en comentarios qué cómic te gustaría ver adaptado. Así de fácil y sencillo y no tiene mayor complicación. Así que sin más dilación, continuamos. Bueno, patriotas, ¿qué poderes tiene nuestra querida relámpago? Pues aparte, igual que su padre, puede generar rayos eléctricos por las manos. Digamos que ella tiene la capacidad de crear. Pero también puede transformar su cuerpo en una especie de energía. Es decir, él se convertiría, le saldrían rayos por la espalda, por la cabeza y digamos, eso le permitiría volar utilizando los rayos que le salen de las manos para un poco volar como si fuese energía propia. Desgraciadamente, ella no puede controlar toda su energía. Su heroína todavía sin experiencia y bueno, pues al no tener la experiencia que se necesita, pues desgraciadamente, pues cada vez que toca un aparato electrónico, este se quema, simplemente pues deja de funcionar. La hemos visto en otros medios habituales, la hemos visto sobre todo en películas animadas y en series animadas, ande en animación en Thunder and Light, en Thunder and Lightning, es decir, en Trueno y Relámpago, es una especie de corto de DC que hubo en el que las dos hermanas trabajan juntas. Aquí, Masara Moyes pone la voz de Black Lightning sobre todo, aparece ayudando a Peter Gamby contra el Doctor Polari. Luego, posteriormente, aparece en un pequeño cambio en DC Super Hero Girls con la voz de Kelly Brook y ya finalmente la vemos como China A. McLean en la serie de Black Lightning. ¿Qué sucede con este personaje? Pues desgraciadamente, es un personaje que está evolucionando, que está creciendo, que poco a poco se va incorporando más, es un miembro importante y me imagino que a realidad de la serie lo meterán como un miembro importante e interesante de la sociedad de justicia. Desgraciadamente, creo que tardaremos mucho tiempo en volver a verla en una película o serie de televisión, a menos que hagan algo con Black Lightning que creo que se tomará un tiempo de descanso, aunque es un personaje importante, creo que hay otros personajes afroamericanos que desea utilizar primero y bueno, pues creo que tardaremos en volver a verla. Creo que esto ha hecho un poquito de daño audiovisualmente hablando al personaje y que desgraciadamente y lamentablemente pues no vamos a ver al personaje como lo deberíamos ver. WWE ha sido una serie irrelevante que ha ido de un lado a otro bandeando y aunque es verdad que el personaje de Relámpago, el personaje de Jennifer es de lo mejorcito de la serie, creo que Nali como acaba y un personaje tan humorístico, confeccionado pues que no importa nada, tan rebelde como es el personaje, ha hecho un flaco favor y seguramente no la volvamos a ver en mucho tiempo en alguna otra de la isacción. Quizá en Los Titanes, pues quizá en Titans sí que pueda aparecer o en Stargirl. Bueno, hemos visto una versión de Haley que va a aparecer también en Titans y va a aparecer también en Stargirl así que ¿por qué no puede aparecer una versión con otra actriz de Jennifer en Stargirl y ser amiga de Stargirl? Es muy probable, no es descartable, igual que es posible que aparezca otra versión de Cyclón también en Stargirl y no solo emblazada. Pero no lo encuentra, creo que es la que tiene más posibilidad de aparecer en otra serie es Jennifer y quizá sea en Stargirl. Patriotas, como ves, no ha habido demasiado que hablar de Black Lightning, es muy parecido a lo que ha habido en la serie de televisión. Si los actores fuesen un poquito mejores pues quizá nos hubiésemos enamorado mucho de estos personajes, este vídeo tendrá un éxito tremendo porque os estáis buscando automáticamente, pero desgraciadamente las actrices no están a la altura de lo que se espera de unos personajes que podían ser mucho más importantes si la serie hubiese tenido el éxito que se merece y hubiesen tenido buenos actores que lo interpretasen, hubiésemos visto hasta en la sopa hubiésemos aparecido en Batman, en el Suscider, en la JSA, en la JLA, hemos sido parte de la Lía de Justicia, pero desgraciadamente los personajes se han quedado solamente en una anécdota porque no han cumplido con su objetivo primordial. Bueno, cuando los personajes no están bien dibujados y no están bien escritos, es lo que tiene. Además, la manía que tienen de transformar a todo el mundo en superhéroes sin mucho sentido, pues puede haberla creado mucho esta serie. En esta serie, cómo trata la familia, cosa que les gusta y les encanta, el que trata la familia, el que haya 250 superhéroes vestidos en el WS es bastante habitual y básicamente lo que se convirtió en una serie que era un alegato contra los problemas que se tenían que enfrentar a diario los afroamericanos en los Estados Unidos, se convirtió en una serie tópica con los mismos problemas sentimentales y culo broncesco que tenemos habitualmente y la serie no causó el impacto que debería. Estos personajes son importantes porque son de los pocos personajes afroamericanos que tiene del CECOMIC y desgraciadamente la mala fama o lo mal escrito o que la serie no haya tenido el éxito que debiera va a lastrar bastante y seguramente trataremos bastante en volver a verlos en la época. Para ver más vídeos de este estilo ya sabéis lo que tienes que hacer. Te suscribís, le das a la campanita a todas para que vea tu correo electrónico todas y cada una de las notificaciones igual que a tu teléfono móvil. Darle like si te ha gustado el vídeo y déjame en comentario lo que quieras. ¿Cómo mejorar el canal? ¿Te están gustando quiénes quién? ¿Qué cosas cambiarías del canal? ¿Qué vídeos te gustaría ver en el futuro? Lo que tú quieras. Déjamelo en los comentarios. No te olvides darle like si te ha gustado el vídeo, darle a los corazoncitos, darte un aplauso para ver ya hasta el final del vídeo, te lo mereces. Y bueno, ya sabes que tengo un vídeo de preguntas y respuestas y me dejas en comentarios alguna pregunta y reunimos unas cuantas preguntas y yo haré un vídeo de preguntas y respuestas para ti, patriota. Solamente para ti en exclusiva. Lo que quieres saber que no son cosas personales pero todo lo que quieres saber del mundo de las adaptaciones yo intentaré comentártelo en la medida de lo posible. Así que ya sabes. Tus preguntas en comentarios. Recuerda que Patria Freaky es un refugio para que son diferentes y que nos vemos en los próximos vídeos. Adiós y muchas gracias. No tiene pilas. ¿Hola? ¿Hola? ¿Tienes pilas?